Pues bienvenidos amigos, hoy vamos a hacer el programa número 5 de Motorsati, nuestra mesa de discusión acerca de lo que sucedió en este fin de semana del 2 de agosto de 2020 y todo lo que son carreras. Y que tenemos Fórmula 2, Fórmula 3, INSA, NASCAR, NASCAR México, Fórmula 1, en fin, todo lo interesante, inició también el BTN, vamos a hablar de esto. Nos acompañan como que es todos los domingos, Lalo Olmos, nuestro creador de redes, Carlos Jalife de Opiniones Gemelas, Omar Jalife de Opiniones Gemelas, Guerrero de Norte Paternales, en fin, chiles de todos los moles, como se dice en el ambiente. Vamos a empezar con la NASCAR México. La NASCAR México se corrió jueves, muy interesante, en San Luis Potosí, el ovalito potosino con treinta y tantos autos, se debe haber visto muy bien, porque es un óvalo de la mitad de lo usual, media milla, ochocientos cuatro metros y doscientos diez vueltas. Aparte se corrió la NASCAR Tops, que esta vez la ganó fácilmente, fácilmente el Chapaneco Reyes, Juan Antonio, fue a ciento cincuenta vueltas. Luego, vinieron otra vez Challenge, corrió junto con NASCAR México y volvieron a arrancar adelante los del Challenge, lo cual significó que pues los de la NASCAR se tardan, no sé, como media hora en arrancar y en pasar a todos los demás, para ponerse al frente y ya que se vea cómo van, pero van en carreras distinto, es muy interesante. Sí, efectivamente, parecido a lo que ocurrió en Querida, pero obviamente pues más comprimido, ¿no? Por ser un óvalo pequeño y los pilotos de la categoría estelar, pues se complica más de adelantar a los de la categoría Challenge. Y obviamente la experiencia reditué y eso se vio en el resultado. Y de destacar lo de Robelo, ¿no? A pesar de que hubo cambios del equipo, este duopolio entre Rubén y Jordi Vidal, su ingeniero, pues está redituado de manera muy satisfactoria. Y eso lo demostró remontando casi, se tardó casi la mitad del recorrido para pasar ya al frente y después, a pesar de los encadenamientos, incidentes y la bandera roja que hubo, dependiendo la posición contra Calderón y contra Rubén García Mateos. Según una victoria del año, ahí sigue con la duda, ¿no? De que si son 20 o 21 victorias, pero, digo, sigue invicto y obviamente también trayendo, independientemente de los cambios, el impulso de cómo cerró él y la persona del año anterior. Y va a ser un hueso bastante duro de roer, pues para el resto del año. Un dato muy interesante, ahora que dices eso, es Rubén García Mateos, que quedó tercero, lleva 26 carreras seguidas entre los 10 mejores, sin fallar ni así. Esto y más lo pueden leer en nuestra entrevista que le hicimos a Abraham, a Rubén Robelo y a Míjido Orbequer, que estén en la edición que acaba de salir de agosto, el número 53 de Fast Night, lo pueden descartar de guardar gratis en este sitio, o si les llega por correo de Timex y de Infini y demás. Hay muchas formas de descartar. ¿Ustedes cómo vieron? Pues los sospechosos de siempre, ¿no? Rubén García que ha sido durísimo, como bien señalas. Robelo que siempre, no importa qué esté corriendo y con qué equipo, con qué ingeniero parece que es una categoría para él. Y Abraham Candelón, otro chavo que estaba bastante, bastante fuerte en la categoría. Entonces, no sorprende, al final del día los resultados, siempre parece que están rondando a esos tres pilotos y algunos otros, ¿no? Es un tema muy de dominante de estos tres. Algunos otros es Míjido Orbequer, Míjido Orbequer, ya había pasado a Getters, y de repente un pinchazo, perdió tres vueltas, pues un óvalo, como les digo, muy chiquito, y terminó creo que octavo o una cosa así, pero gran carrera. Y en el Challenge, el que ganó fue el chavito Max Gutiérrez, la verdad, Carrerón, terminó, no me acuerdo, creo que quinto o sexto, a final de cuentas, general, pero ganando fácil, sin que se acercaran él de punta a punta en el Challenge. Pero Míjido Orbequer es como para echarle ojo, o sea, viene subiendo del Challenge y ha estado entre los mejorcitos. Sí, Míjido, pues es el novato, es novato y probablemente vaya a ser el novato del año, y tiene para pelear con todo, ¿no? Es uno de los equipos grandes y tiene las manos suficientes. Recordemos que él estuvo en Europa cuando corría Autos Fórmula. Entonces, yo creo que es uno de los, tal vez no contendientes este año, pero sí, como dices, a echarle ojo. Y Max quedó justo en quinto, pegado con Alejandro de Alba, que quedó sexto y fue el segundo del Challenge, ¿no? Entonces estuvo... ¿Cómo fueron los campeones de las tropas? Los primeros campeones de las tropas son muy buenos. Sí, y te digo, quinto y sexto no estuvo mal, quedaron en la vuelta del líder, lo cual es importante. Entonces, incluso ganándole a varios de los, digamos, del pick. Entonces, se pone interesante la categoría. Esperemos que pronto Abraham y Rubén le puedan empezar a quitar los trunfos a Rubén Robelo, para que pueda estar más peleada todavía, ¿no? Miki es un pilotazo, ¿no? A lo que se ha subido ha dado resultados. Es cuestión de tiempo. Pues vamos a otras de las categorías, vamos a echar un plazume rápido. Bueno, este domingo fue finalmente la carrera de NASCAR, la New Hampshire 301, 301 vueltas en la hora de una milla de Laudan. Y el ganador fue Brad Kesselowski, el equipo Penske en support, su tercer triunfo del año y el 33 en su carrera. Daniel Suárez acabó un par de vueltas detrás en el 136, pero eso lo saca de los 30 primeros en los puntos, así que necesita regresar ahí para poder tener opción a calificar, digamos, a la lucha. En IMSA, Road America, la cuarta fecha del año, 2 horas 40 minutos. Todo iba muy bien, una gran batalla entre los Ácura al frente, contra los Mazda, especialmente el Ácura de Ricky Taylor, el número 7 que se ve en la porción de aquí, deje. Y faltando media hora empieza a llover, llueve purísimo, todo el mundo empieza a chocar, bandera roja, luego le dan vueltas en amarilla y tiene un sprint final de menos de 10 minutos. Ganó el prototipo del Ácura de Helio Castro Neves de Ricky Taylor. Fue una decisión mala de los Mazda que mandan a uno de sus pilotos cuando va liderando y ponen la bandera verde, los que lo mandan a los fosos terminan haciendo el 2-3. En la GT Le Mans, igual, lo mismo, Corvette le gana a BMW y a Porsche que venían adelante de ellos, pero con la lluvia se atontaron. En total, Toño García agarró una línea buena, sobrevió al carrusel y ganó. Y en GTD ganó el Lexus de The Thousand Bell, ahí sí, ganaron y estuvieron haciendo el 1-2 toda la carrera. Al final se atrasó el otro de Jack Oxford y The Thousand Bell. El DTM, bueno, iniciaron la temporada en Spa-Francorchamps y Audi hizo el 1-2-3-4-5, tanto sábado como domingo. El sábado ganó Nico Müller, que el año pasado fue subcampeón. Y Nico quedó segundo atrás del campeón del año pasado, bicampeón, René Ratz, que por cierto va a gritar esta semana en la cumplea E. y fue una patisa en la que vivieron en la BMW. Realmente no sé qué van a hacer, pero se vio invencible desde aubesía. Yo creo que tienen que ser en el balance de 5. Fórmula 3. En la estelar en Silverstone ganó Liam Lawson. Y Liam Lawson hizo una gran carrera, porque arrancó en la punta, luego la perdió, regresó después del cambio de llantas. Y tal, gran carrera para ganar en el sprint. En el sprint dominical, el ruso Alex Moliad ganó un virtualmente de punta a punta, batiendo a David Beckman. Y en final, Oscar Piastri, que había chocado en la segunda carrera, sigue siendo el líder sobre el Fernando Beckman, pero ya con poquitos puntos de fuerza. Bueno, en Fórmula 2 también en Silverstone, carrera estelar el sábado, y gana el ruso Nikita Mazepan, que ya ven que había sido probador del Sauer y otras cosas. Le gana a Wang Yushu con un rodazo en las últimas vueltas. Muy bien, Wang Yushu sigue sin dar el ancho, es el piloto chino de Renault, que se supone que era el futuro de Renault. No está haciendo ni el futuro ni el presente. Y hoy en el sprint, el domingo, el ganador es nada más y nada menos que el local de Antiquetum, su primer trinco en Fórmula 2, se lo habían corrido el año pasado los de Red Bull, ¿se acuerdan? Quedó adelante del Dalíens Lungard, y Miksh Máquez fue 14, delante de Pedro Piquet y Guilán Malesi. Pero el líder sigue siendo Schwarzman del Rusito, que quedó 13 ahora, pero sigue el líder del campeonato. Ok, regresemos al plato principal, la Fórmula 1. Primero vamos a ver la carrera y luego hablamos de todo lo que viene alrededor del COVID-19, de que se te lo agarró, dónde lo agarró, etcétera. ¿Cómo vieron la carrera? La verdad, yo me estaba así como que cabeceando, como que me quería dormir, y otra vez ganó Luis fácil, y de repente, pinchazo de botas, pinchazo de Sainz, pinchazo de Luis, y hasta parecía script de esas películas de Stallone. No, no, no de Stallone. ¿Sabes qué? Yo lo estaba viendo con mi hijo de 5 años, y lo primero que pensó fue en el Rayo McQueen. Luis, en la última vuelta, se le pincha la llanta como el Rayo McQueen, y casi lo alcanza Verstappen. Digo, seguramente ya habían el chiste muchos, pero mi hijo de 5 años reconoció la película. No, hombre, tú bien. Y los de Liberty van a estar encantados. Pero en realidad, ¿saben qué? Es que no hay, esta temporada, y la que sigue, Mercedes, si se fijan, el viernes todo el mundo empezó a hablar, la paridad, no sé qué, ahora sí, ya les tomaron la medida. Yo no me estaba riendo. Acuérdense que esta semana, las llantas no son las mismas de la semana que sigue. O sea, hay diferencia en los compuestos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Probando todo el rango de compuestos, porque la semana que entra son distintas. Entonces, las suben, y entonces, las que eran duras un día, van a ser medianas en la siguiente semana. Entonces, al subir el rango, siempre siempre estaban probando. Estaban probando y dejaron. Y el sábado, en cuanto se decidieron, los hicieron pedazos. ni las manos, metieron más de un segundo. De diferencia contra el tercero. Que es Max, pero, les digo, Luis y Valtteri, no lo empezaron a meter ni las manos. Sí, y es evidente la cuestión de todo el paquete bien armado, y que ya hemos platicado, en cinco, seis años de este paquete, la era B6 y vida, ninguno de los otros equipos, ninguno de los otros constructores, ha podido armar y desarrollar un paquete competitivo, si acaso, tan fiable como Mercedes, pero, digo, ya en una pista, que es con base en pura velocidad, y la aerodinámica, evidentemente, pues ahí fue de escándalo. Hasta Toto vuelve a mencionar, digo, pues está en otro nivel el coche. Entonces, somos en otra liga, ¿no? Sí, claro. Entonces, y ya el domingo, pues ya se vio. Ahora, ¿sabes de qué viene todo esto? De que cuando se hace el cambio, la era turbo híbrida, B6 y separado, entonces, creen las reglas en 2012, la gente de Mercedes dice, ok, nosotros vamos a hacer, que, la edad por medio de la gente, que compra un Mercedes, queremos que baje de los 50, 52 años, que era el promedio, queremos bajarla, y entonces vamos a meterle a la Fórmula 1 y todo. Se gastan 300 millones de dólares, en aquel entonces, para ese motor inicial. Ahora, ahora te van a decir, no, gastos de publicidad y de contrarre, no es cierto, se gastaron 300 millones, claro que no te lo van a decir. 300 millones es más de lo que se gastaron, todos los demás equipos juntos, en serio, todos los demás equipos juntos, en sus motores. Bueno, y no solo eso, les ha redituado, ¿saben ahora cuánto es la edad del promedio del que tiene, del que compra un Mercedes? ¿Ya? Está abajo de 40 años, o sea, se han bajado 12 o 13 años, ya están 39.4. Clientes para toda la vida. No, eso es lo que ellos estaban buscando, y les ha redituado en ese sentido, entonces, fue una inversión de 300 millones, más lo que han seguido en el mantenimiento, y ahí se van. O sea, eso es lo que le importó a Mercedes, ahí es donde está el poco. O sea, yo quiero una meta aquí, ¿cómo voy a llegar? Voy a hacer esto, y ahí van, y siguen ganando, y van a seguir ganando, y ganan este año, y ganan el que sigue. Y ahorita que Lalo hablaba de la fiabilidad, o sea, justo el primer año que entró el nuevo motor, tuvieron 5 abandonos. Desde ese entonces para acá, 10 en 7 años. Entonces, y obviamente no todos son por cuestiones... Y de esos cuantos son en 2016 en Mercedes Hamilton. Y por ejemplo, está en 2016 cuando Hamilton y Rosberg se pegan en España, o sea, no todos esos 15 abandonos en 8 años, son por confiabilidad del motor. Ah no, pero el más doloroso fue el de Malasia 2016 de Hamilton, y ese año Hamilton fue el que más sufrió con ese coche. Es una buena apuesta la que hicieron al motor, pero el coche no es evidentemente eso. El motor tiene una aerodinámica que se nota, o sea, es envidiable la diferencia, ya quisiera Nui tenerla con Red Bull, y se ve, porque ya hay varios motores que los han, digamos, alcanzado de una u otra manera, pero es evidente que el coche corre en la curva que sea, a la velocidad que sea, no se mueve, hace exactamente lo que necesita Hamilton, porque Bottas evidentemente no, está al mismo ritmo, es increíble que con una llanta ponchada, se aviente toda una vuelta, aunque pierde 25 segundos con Verstappen, no hay una sola, una sola curva en la cual digas, va a perder el control, o sea, aún con la llanta así, Hamilton logra mantenerse bastante en carrera. Sí, venía a 150 kilómetros por hora, o sea, tú lo veías lento, sí, porque los otros venían a 300 kilómetros por hora, pero él va a 150 o 170 kilómetros por hora, en la recta del hangar, con una rack llanta ponchada, que además ya venía trabada, ya no daba vueltas, y el coche como si nada, entonces, Mercedes está en otro nivel, eso nos queda clarísimo, el año que entra va a ser lo mismo, olvidémonos de Max y de Charles, siendo los campeones más jóvenes, eso ya lo habíamos platicado, pero Bottas no está al nivel. Nunca lo está. Y Luis va a llegar a los ocho campeonatos sin broma. Sí, sin resistencia. Y a las 10 victorias y a lo que... A las 10 victorias, va a ser el primer piloto en tener 100 victorias. Lo que sí no va a lograr, en principio, parecería ese récord de vueltas rápidas. Con que le apure un ratito, eso estaba bastante lejos. Necesita todavía como 20 y tantas más, que faltan muchas, y si no hay presión, uno tiene que lograrlo. ¿Y sabes cuál otro es de los Grands Chelems? Eso, el mes que entra, lo vamos a tratar en la revista Fast Market. Mucho gente no tiene idea que es un Grands Chelems. Pero, regresando. Bueno, la carrera ya está definida en la vuelta, que es 50, cuando de repente, pinchazo de Bottas, pero además, pinchazo en mal lugar. Porque, llegaron, fue en club, y en Vail, justo antes de entrar a la recta. O sea, pasandito la entrada de los fósiles. tuvo la mala suerte del siglo, que tuvo que dar una vuelta completa, y eso es lo que, lo hace que regrese en el lugar 13 o 14, ¿no? Pero luego, los de Red Bull se ven más inteligentes que nadie. Dicen, ah, ya le sacamos 25 segundos, bueno, y Luis va allá adelante, y Luis nos va a ganar por los que nos lleva, que eran como 15. Entonces, vamos a meter a Max, le ponemos llantas, y que se saque el punto extra. Meten a Max, y el pinchazo de Luis, y Max termina, salió 34 segundos atrás, y terminó 5 segundos atrás, o sea, le bajó 29 segundos. O sea, que, realmente, los que perdieron la carrera, a final de cuentas, fueron los de, la estrategia del, vamos por un puntito, y perdieron otro 100. Y también, recordar que todo esto, todo este cambio de estrategias que fue repentino, surgió a raíz del accidente de Kibia, y entonces, recordar que, en los entrenamientos del viernes, nadie completó más de 25, 26 vueltas con el neumático más duro. Aquí trataron de completar casi 40 vueltas, estaban sacando agua de las piedras. Es que es a lo que voy, Lalo, o sea, los tácticos de los equipos, ¿qué se sienten? O sea, Pirelli les dice, el rango de tanto, duran 30 vueltas, si las cuidas bien, a lo mejor 35, paran en la 13, y tienen que llegar a la 51, son 38 vueltas, ¿quién va a llegar con 38 vueltas? Pues llegaron varios. Pues llegaron varios, pero bajando el nivel muchísimo. Pero sí, pero llegaron. Llegaron, llegaron y sacaron. Los que no andan tan rápido. Los que no andan tan rápido, no importa, pero no a un nivel que les pidas a la ciudad. No, entonces, llegan y los estrategas dicen, ay, sí, es lo mismo que le hicieron a Sergio en los de Racing Point, el día que lo calzan con amarillas, cuando salen blancas. Creen que son dioses los pilotos, no son dioses, y Pirelli sabe mejor que todos los tácticos, cuánto duran esas llantas. Pero los tácticos son creyentes, creer es un acto de fe. Sí, pero a ver, por el otro lado está la cuestión de los tácticos, y dicen, ok, no hay otra bandera amarilla, sí, saco a mi piloto, pon tu Sainz, saco a mi piloto que está peleando con los dos Renault, que está peleando con Stroll, que está peleando incluso con Betel, a la mitad de la carrera lo cambio, y nunca, nunca recupera esas posiciones, y queda fuera del top 10. Entonces, tienen que balancear entre, sí, sabes qué, cuídalo lo más que puedas, esperando a que lleguemos al final, contra, nos vamos por la segura, y no va a servir la estrategia. Y así tenemos, no, y así tenemos resultados, como el de Haas, de la carrera pasada, o sea, depende muchísimo. Cuando los tácticos tienen razón, y el piloto sigue al pie de la letra de la estrategia, y tiene un gran resultado, entonces, los tácticos hicieron muy buena llamada, y lo tenemos, un día el año pasado con Lewis Hamilton, ¿no? La táctica fue, Lewis, tienes que hacer vueltas de calificación, no puedes cometer ningún error, y lo logró, y alcanzó, a Verstappen, y si no, ah, bueno, es que los tácticos no debieron de haberlo metido a pitch, porque nunca iba a recuperar ese tiempo. Al final del día es una moneda de dos caras, no sabes cómo va a salir, hace tu mejor apuesta, y tratas de seguir un poco la de todos. Ahora, Red Bull tenía el antecedente en carrera, bajo las mismas circunstancias de Albon. Albon anduvo con la rueda dura, porque entró muy al principio, y aguantó hasta que metió el nuevo compuesto, y entonces estuvo avanzando después. Nadie sabía si iba a llegar Verstappen o no. Hay muy buenos pilotos para manejar los compuestos. Aquí está clara la diferencia entre el manejo de Lewis y el manejo de Bottas, y cómo tuvo más tacto para irlo manejando. Pero Red Bull, al final del día no sabía si iban a llegar. Faltando diez vueltas, había un tema con Verstappen que decían, ¿puede llegar o puede no llegar? Ah, no sabemos, ¿no? No, no entró a cambiar en la última. No entró a cambiar. Si eso pasa, le das más tiempo. Fíjate cómo Bottas, cuando pone las llantas nuevas, pasa rápidamente a todos, y se queda con Betel, porque bueno, Bottas no está en el nivel de Betel, aunque todo el mundo diga que Betel ya está acabado, Betel es otro nivel, aunque tenga treinta y ocho vueltas. Y rescató un punto. Rescató el puntito. A reserva de escuchar los audios completos de Red Bull, yo creo que habían pensado ya jugarse hasta el final, y más que ir por el puntito fue, oye, nos dio miedo porque acaba de explotar la llanta de Bottas, métete y mejor. Pero si explotó la de Bottas, no dicen mucho. No, ya los escuché, ya escuché toda esa vuelta en la cual pasa Bottas, en la cual pasa Kimi Raikkonen, que también tenía problemas, y no, simplemente dicen, bueno, es que podemos llegar al final, podemos quedarnos fuera, como que no hay mucho, mucho diálogo entre ellos, y al final dicen, ¿sabes qué? Están seguros. A diferencia de otras carreras, este era un caso muy extremo, o sea, sacarla, exprimir toda la vida de las llantas, casi, ¿qué era? El 80% de la carrera. En esta ocasión sí era bastante complicado. ¿Qué pasó en los años anteriores, chavos? Lo mismo. Siempre en Inglaterra. Y siempre en Inglaterra. O sea, siempre. Recuerden, nos le pasó también alguna vez a Checo, o sea, ha pasado casi todos los años, tratan de hacer lo mismo y no llegan. Pero bueno, la carrera nos dio algo interesante con ese cierre. Lástima para Sainz, que venía muy bien. Pero Richardo terminó el cuarto, y Leclerc se agarró otro podio. Oye, Leclerc, está soltando las manos así, le caen los podios, caray, digo, yo quiero una chamba de esas. Pues se mantuvo en cuarto lugar casi todo el tiempo. Entonces, ahí fue como que un pasito adelante. Obviamente, muy atrás de Red Bull, muy atrás de Mercedes. Pero ahí tratando de salvar las papas del juego contra el resto de los equipos. Podemos decir que Ferrari al menos ya está para pelearle a McLaren, que está para pelearle a Racing Point y a Renault. Ya es cuarto del campeonato, ya está a ocho puntos de McLaren. Peleando con un piloto por decisión propia. Y pues sí, es heredero, pero heredero porque le ganó a los otros en la pista. Y les ganó desde el sábado en la calificación a los McLaren, a Racing Point, y le ganó a los Renault. Entonces, sí fue el heredero, pero fue el heredero de los más rápidos de la media parrilla, ¿no? Mira, ya está Elkan, el dueño, el hijo del nieto, perdón, de Agnelli. Pero es alguien. Ya dijo que hasta 2022, que ya no hay forma. ¿Qué mensaje de optimismo para los seguidores? No, y eso ya le quita un poco la presión a Matías Binotto y a todo el equipo. Es como decir, bueno, ya el jefe está consciente de que este año y el que viene, no. Pero consciente porque ve cómo está Mercedes, no hay quien le pelea a Mercedes. O sea, 2022, malo que hubiera dicho, 2022 para regresar a los podios, o para regresarse al tercer equipo más fuerte de la categoría. Bueno, tampoco es Renault, tampoco es Renault, por favor. O sea, Ferrari está en otro nivel, es de los tres grandes. ¿Se acuerdan que hablábamos de que si Esteban, de hecho, hasta hice una, una, desde los fosos diciendo que quién sería el próximo mexicano que podía ganar, y dije que Esteban podía haber tenido algún chance así. ¿Y qué pasó? Que el COVID-19 es checo. A mí lo que me preocupa de checo es que el checo se regresa a Guadalajara, que por su mamá tuvo un accidente. Ojalá esté bien la señora, pero no le damos nuestros parabienes a ella. Y luego hay unas fotos de él en Porto Servo, en Cerdeña, en la isla, con su esposa. Y luego ya llega. A mí lo que me preocupa es que lo haya agarrado en Italia en Porto Servo, porque el problema es que ahí va a ser el rally de Italia en unos meses. Entonces, si esa es una zona de pandemia, los del WRC deberían estar muy al pendiente de todo eso. Pero en fin, le pega a checo y son 10 días. Así que no va a tener, por mucho que digan que 7 días, son 10 días. El gobierno inglés no es de que llega Toño Garibay y los convence porque él conoce al primer ministro de Inglaterra. Ahí no. Son 10 días, si te tocan 10 días y no va a correr el siguiente. Así que háganle. Luis Hamilton, igual y si lo dejan, ¿no? Luis Hamilton, pues igual, sería, tienes que hacer un ejemplo. Lástima esto del COVID-19 de Sergio, porque, pues, y peor lo de Hulkenberg. Hulkenberg, ahora resulta que no lo pudieron hacer que arrancara su carro. Estaba mal de todo. Eso sí fue demasiado casualidad. Mucha casualidad, ¿no? Yo tengo reportes de allá de que se supone que el 31 de julio era el día que tenían, el último día que tenían los de Racing Point, que para la cláusula, que para si querían correr a Sergio y contratar a alguien más y le pagaban. Pero luego, Mar Saasnauer dijo que, Saasnauer dijo que no, que no hay tal cláusula. No existía. Entonces, no sé. Pero qué casualidad que se esperó después del 31 para quitar eso, para contradecir los reportes, ¿no? Pero tú sigues en la cuerda floja y el día que quieran te corren. Sí, la verdad es que... en la rescisión, así son los contratos. Si no tienes una cláusula de salida, haces tu incumplimiento, que es no cumplir con el plazo del contrato de los tres años, y sales y pagas una rescisión y listo. Y al final aquí el problema es que como no hay mucho que hacer realmente, o sea, ya Williams, ya casi todos los equipos dijeron quiénes son sus pilotos, y tenemos todavía a Betel libre, entre comillas, y el ruido que se hizo de Racing Point. Entonces es de donde los diarios se están agarrando para hacer una silly season que pues ya casi no existe. ¿Creen que se va a quedar Sergio o van a traer a Betel? Por un lado tienes a Otmar, que fue un poco condescendiente con todo lo que pasó del viaje, pero tienes a Lawrence, no sé, yo me quedaría con Sergio. Yo me quedaría con Sergio, pero creo que van a escoger a Betel, desgraciadamente. Yo no creo que traigan a Betel. Ok, yo también me quedaría con Sergio, pero al que correría sería Stroll. Ah, bueno, sí. Porque eso no va a suceder. No, se vio mal, es mal, Stroll. Yo tengo mis dudas de Aston Martin, o sea, estaba viendo los reportes de primer año que sacaron el miércoles, y no es mala onda, perdieron dinero, digo, no es la primera vez que perdieron dinero, perdieron más dinero que el año, la segunda, la primera mitad del año pasado. Por eso, pero es que este año es un año atípico, acuérdate. Sí, pero tienen una deuda de 700 millones todavía, 750 millones. Tienen una operación de 450 millones negativo. Su cash flow es negativo. Y en el comunicado que lanzan dice Lawrence Stroll, Ah, sí, el año que viene vamos a tener el marketing del equipo de Fórmula 1. Ok, Red Bull utiliza el equipo de Fórmula 1 como parte de su marketing, pero Red Bull vende un producto y tiene valores positivos de tal manera que puede gastar ese marketing. Entonces, aquí, el marketing en el equipo de Fórmula 1 va a ser gastar más de un dinero que no tienen. Si algo tenía bien Stroll, era hacer marcas que no estaban bien, subirlas y volverlas ultramarcas. Lo hizo con Tommy Kipilger, con Michael Kors, no sé con cuáles otras más, no sé el tanto de eso, pero esa era su especialidad con él. Y sobre todo dicen que hay un chino que es uno de sus socios que es un genio para hacer esas cosas. Entonces, eso es lo que él está viendo, una marca que está abajo, que tiene problemas, bla, 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 pero que tiene mucho valor residual y que tiene una historia atrás. Entonces, eso es lo que él va a subir, Aston Martin. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Sí, pero la otra pregunta que yo tengo es, Aston Martin lleva cuántos años con Red Bull? Y no se ve que haya subido eso. No se ve que esté sirviendo el patrocinio o el marketing a través de Red Bull, que es uno de los equipos top. Entonces, yo tengo serias dudas de que realmente vaya a haber lana para que Aston Martin pueda realmente invertir en la Fórmula 1, afuera de que Lawrence Stroll agarre y le ponga al equipo Aston Martin nada más por gusto, pero yo tengo mis dudas grandes. Yo creo que va a ser esa segunda de Aston Martin por gusto y ya luego vemos si te lo cobro o no te lo cobro, capitalizo acciones o algo por el estilo. ¿Cuál es el hipotético gasto que sería todo esto lo de Sergio y lo de los patrocinios? Sería más carga en lo comercial. No, y el tema, el tema de Sergio es relativamente un ingreso y un egreso relativamente neteado. ¿Cuánto te va a pedir Betel para firmar con Aston Martin? ¿Y cuánto? O sea, le estás apostando a que te va a traer patrocinios. Y si no te los trae, porque la economía el año que entra tampoco es que vaya a estar muy abundante para andar patrocinando equipos nuevos como Aston Martin, que pudieran tener buenos resultados y que pudieran tener un tetracampeón del mundo para hacer marketing, pero no todo el mundo se va a animar. Sí, y en todos lados. Algo que tengan apalabrado algo que ya esté más allá y que realmente les esté liberando el espacio, pero no creo que tengan algo tan fuerte como para decir ya no nos preocupa y podemos escoger el que sea. Hacer que hablen de Aston Martin Racing desde ahora con esto. No hay noticias, vamos a empezar a hablar de Aston Martin Racing y Aston Martin Racing y Aston Martin Racing, que si va a venir Betel o no va a venir Betel. A lo mejor desde ahí viene la cuestión. No sé yo, a lo mejor todo está prefabricado. que hablen del equipo. Ahora, el gran ganador del fin de semana de Silverstone en Racing Point sigue siendo Checo Pérez. Así que adelante Lance Troll. Es mucha plata. Lance Troll acabó sexto en la calificación, en la carrera tampoco pudo, falta que el consejo de administración, aunque esté liado por el papá de Troll, efectivamente apruebe que sea Troll Chico el segundo piloto. Entonces, no, esas no dan una sorpresa, mandan un año a la congeladora a Lance, que igual y no le gusta al papá, pero nunca sabes. A Checo, a Sainz, a Norris, al mismo Russell, Kimi, el que tú me digas, lo hemos visto alguna vez, atacar el campo, ¿sí? Avanzar dos, tres, cuatro, cinco posiciones, atacar agresivamente. Troll, cuando estaba en Williams, avanzaba posiciones por los retiros que había delante de él, porque siempre arrancaba 17, 18, 20. Ahorita que está en Racing Point, ella ha calificado mucho mejor, lo vemos como le cuesta trabajo, no avanza posiciones. En Hungría, que se encontró en segundo lugar, acabó cuarto. Ahorita que arrancó sexto, terminó noveno. Siempre va avanzando hacia atrás, no tiene ese punch para atacar, y poder realmente sacar ventaja del coche que trae. ¿Con qué se quedan de este gran premio británico? Bueno, me gustó mucho el tema de Renault, venciendo en pista a Racing Point, a McLaren, estando un poco más cercano, peleando más con los equipos de media tabla, aunque después los protestó, creo que es un avance. Evidentemente, Ricardo tiene manos, mucho más que Ocon, pero bueno, creo que es un muy buen avance para los franceses. Antes de que pasaran los pinchazos, Hamilton le sacaba 43 segundos a Leclerc, y Leclerc, al último de la vuelta de Lille, quedó a Grosjean, casi 40 segundos. Así está de predecible la fórmula 1, y en el mismo orden, orden similar a lo que hemos visto en gran parte del año. Yo creo que lo más interesante es que la pelea por el mediocampo va a estar muy buena. McLaren, Renault, Racing Point, e incluso Ferrari, y Albón, nos van a dar de qué hablar durante gran tiempo. Yo, con lo que me quedo, es que ya quiero que la FIA decida sobre la protesta de Renault, porque ya van tres carreras, tres protestas, son muchos puntos que están en cuenta. Bueno, ¿qué tenemos de agenda, Lalo, para esta semana? Pues tenemos de toda otra agenda cargada, empezando el miércoles. Miércoles, jueves, sábado, domingo, arrancan las finales de la Fórmula E en Berlín, todas las 12 del día, obviamente, la segunda vuelta de la Fórmula 1, F2 y F3 en Silverstone. Corren, Memo Rojas, Tatiana Calderón, y Roberto González, las cuatro horas del web, que la europea en Le Mans, en Spa, y nos cancelaron indicar, no va a haber competencias en Vido Gallo, si hay fecha doble en NASCAR, sábado y domingo en Michigan, y Raúl Guzmán también arranca temporada en el Lamborghini Super Trofeo allá en Europa. Nos escuchamos la semana que entra con más Motor Sapiens, y recuerden, suscríbanse, denle like, o denle dislike, si no lo ven para lo que decimos. En fin, tenemos una oferta bastante amplia, en Tacómetro, de los esposos, de primeras gemelas, FEM One, Motor Sapiens, ya saben, si quieren saber de automismo, un paz mayor. Y recuerden usar su cubrebocas.